... Nos encontramos en la localidad de Federal, en el Centro Municipal de Cultura, más precisamente estamos esperando por los estudiantes de los últimos años del nivel secundario de la ciudad, de la región. La idea es brindar algunas charlas informativas sobre la propuesta académica y el servicio de nuestra universidad y también aprovechar para hacer un recorrido por la actividad cultural, tradicional de la región. La intención es que usted a través de propuestas pueda conocer estos lugares, pueda acompañarnos y compartir la tarea que la Universidad Nacional de Entre Ríos realiza cada vez que visita alguna de las localidades de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Así que la invitación es que nos acompañe en el día de hoy. Federal es una localidad del norte de nuestra provincia, cuenta con alrededor de unos 20.000 habitantes en la actualidad, reconocida por su tradición chamamesera. Allí, año tras año, se lleva adelante el Festival Nacional del Chamame. La historia es que en un club, acá vino, que en ese momento era uno de los grupos musicales más que de más convocatoria, que eran los iracundos, un grupo uruguayo que había, y había cierta cantidad de personas en ese baile. Y coincidía con un baile que había en una colonia muy cercana acá a Federal, y nos fuimos para allá. Dice, ¿por qué no hacer un festival del chamamé? Claro, para nosotros es parte de nuestra cultura, y alguien nos decía, en muchas oportunidades, pero ¿cómo si el chamamé es correntino? Y nosotros siempre hablamos de región musical. Con el padre Julián Cini, que es uno de los referentes chamameseros, hablamos siempre de región. Así que nuestras dos ciudades más australes, entrerrianas, son Ibicuí, Gualeguay, nombres guaraní, así que mire si la música chamamesera va a saber del límite geográfico. En Macoreté y el Guayquiraró están por casualidad, decimos nosotros podían estar 20 lejos más arriba o más abajo, o mirá si en la orilla del Guayquiraró, en una orilla, hay alguien que arranca tocando un chamamé en el medio de la noche y del otro lado hay alguien pescando. Y mirá si no se va a conmover porque ahí hay esta límite provincial, imposible. Bueno, mi nombre es Luis Pajarito Silvestri, soy músico, intento ser músico, en realidad uno nunca se recibe de músico, siempre va creciendo y mejorándose, perfeccionándose o demostrando lo que el alma tiene adentro. Soy hijo de Luis Salvador Silvestri también, bandallonista, guitarrista, profesor de la Escuela de Arte aquí, de Federal. Mi abuelo era bandallonista, acordeonista, guitarrista, así que ya esto es una herencia de sangre, es una mezcla tanto de inmigrantes como de terruñeros de aquí, de esta región. Si uno acá en Federal por ahí no toca una guitarra, un acordeón, dos hileras, o a la siesta no escucha un chamamé, no es de este lugar. Así que eso es Federal, eso es lo que se transmite a veces en la música que nosotros hacemos. El baile oficial del festival está integrado por distintos grupos de baile locales, dentro de eso la Escuela de Danza Folclórica Pago Montielero, con ello estamos saliendo a distintos eventos, festivales, tanto dentro de la provincia como fuera, y a nivel local también. Alrededor de 60 integrantes. Durante el año nosotros estamos trabajando con 25, 30 chicos más o menos, que son jóvenes, adolescentes, hay algunos niños también. Y para la época del festival sí reforzamos con los bailarines del resto de las escuelas de danza locales, o de los talleres municipales. Acá hay talleres municipales no solo en el Salón Cultural, sino también en los barrios, entonces ahí sacamos bailarines que van a formar parte de la apuesta que se hace todos los años en el Festival Mayor, ¿no es cierto? Hace unos años se formó el Círculo de Escritores Federalenses, Retoños del Montiel. Propuestas estuvo dialogando con algunos de quienes participan del mismo, y de esta manera nos contaban su experiencia. Nosotros fuimos yo, Carlitos, y otra persona que en este documento, amigo nuestro que está en el sur, comenzamos, le llamábamos locura primero nosotros, comenzando, escribiendo tres personas, tenemos un camping acá cerca, y nos íbamos los días domingos los tres, a escribir y a leer nuestras poesías. Mi nombre es Carlos Horacio Martínez, y soy un integrante más del grupo de escritores federalenses, Retoños del Montiel, que comenzó en el 2009, en el mes de septiembre, empezamos a reunirnos en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, y arrancamos alrededor de 20 personas, pero llegamos a la primera edición de la primera antología, 17 personas participamos de la primera antología, desde el primer libro, y algunos fueron quedando en el camino, por cuestiones de trabajo, por otros compromisos, pero afortunadamente se han ido sumando nuevos escritores, y realmente estamos sorprendidos porque federal, digamos, esto es nuevo para nosotros, nos estamos redescubriendo a nosotros mismos. Hay mucha gente que guarda la poesía para sí, que no la quiere compartir por miedo a no pasar vergüenza, y bueno, pensé que a nadie le iba a interesar nunca. Nosotros no tenemos formación literaria, de participar en talleres literarios, es toda intuición lo nuestro, y vamos afinando la puntería a medida que avanzamos. En primer lugar, todo esto de por ahí poder escribir, surge como una necesidad de poder expresar lo que uno siente en diferentes circunstancias, pueden ser cosas de alegría, también por ahí la nostalgia nos hace escribir, y todo también comienza por el entorno, por el hogar donde me crié. Mi padre admira mucho la música del litoral, y la música del litoral encierra muchas letras, mucha poesía, y por ahí fui mamando también de muy pequeño todo eso. También se pensó, desde el grupo de gente que lleva adelante el Festival Nacional del Chamamé, en realizar algún aporte cultural, académico, a lo largo de todo el año, para ello han conformado la Cátedra Abierta del Chamamé, y de esta manera nos contaban de qué manera están trabajando con esta singular propuesta. Primero se empezó a trabajar con el Consejo de Educación, que homologó, aprobó la decisión de la Cátedra, donde se le otorgaba puntajes a los maestros, fundamentalmente estaba apuntado a los maestros de música, de hacerles conocer cosas del Chamamé, porque nadie puede enseñar algo que no sepa, y no se puede querer a lo que no se conoce. La Cátedra Abierta del Chamamé habla de todo, porque la cultura, todo, ¿no? Entonces, ¿para esto qué hemos hecho? Hemos llamado a los que consideramos nosotros que saben, Roberto Romani, Jorge Enrique Martí, Mario Alcón Muñiz, Jorge Méndez, en lo que hace Entre Ríos, y después, bueno, Julián Cini, Antonio Tarragorro, Mario Bofill, Julio Cáser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cada uno venga o vaya al lugar donde haya que desarrollar la cátedra y contar qué es el Chamamé. Si ahora los chicos vienen, salen jugadores de ajedrez, o salen músicos, o bailarines, bueno, que los padres estén tranquilos, que los chicos no están en la calle, están aquí, están bailando, están haciendo ajedrez, están estudiando inglés, están haciendo tal cosa, con la cabeza en otra cuestión.